No pasa nada, por favor. Un placer. ¿Cómo le va? Bueno, este fin de semana tomó nuevamente fuerza la posibilidad de que... Bueno, en realidad el debate sobre trasladar la capital. Cuénteme cómo lo han visto ustedes y qué tan cerca puede estar eso. Sí, mirá, la verdad que es sorprendido. Nos desayunamos el fin de semana, el día domingo, con declaraciones del gobernador de la provincia de Chubut, reflotando un viejo proyecto, un viejo anhelo que tuvo la República Argentina, que se avanzó con decisiones políticas en la correspondiente legislación, promulgación y demás, pero después por distintos motivos no se terminó de ejecutar esa decisión política de trasladar la capital al nuevo distrito federal, todo lo que era el proyecto Patagonia, que incluía la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, de la cual yo soy intendente, y también incluía en ese proyecto a Carmen de Patagones, que es nuestra vecina ciudad que nos vincula al Río Negro, cruzamos el puente y pasamos a Carmen de Patagones, que sería la última ciudad, el último distrito de la provincia de Buenos Aires hacia el sur. Y ese proyecto, bueno, no se terminó de ejecutar por múltiples razones, que se pueden profundizar, pero no viene al caso, si no estaríamos ocupando mucho tiempo de la audiencia. Y ahora de vuelta vuelven como un proyecto similar, yo tuve la posibilidad de charlar brevemente ayer con el gobernador de Chubut, más que nada para plantearle la necesidad que tenía de conocer sobre ese proyecto, más que nada porque obviamente hay muchos medios que te llaman, que te preguntan, entonces es ahí donde me comentó que es un proyecto muy parecido al que presentó en su momento el entonces presidente Raúl Alfonsín, con algunos cambios en materia de metodología, plazos y demás. Así que bueno, más allá del contexto difícil que estamos viviendo, más allá de la gestión compleja de la crisis que los gobiernos locales estamos atravesando, Vierma no está ajena a la realidad complejísima que está viviendo la República Argentina, yo rescato que se hable de federalismo, que este proyecto nos permita hablar de cómo visualizamos un nuevo territorio argentino de acá en adelante y cómo empezar a superar asimetrías y cómo empezar a superar concentraciones extremas que me parece le han hecho mucho daño a toda la República Argentina. Bueno, a ese punto que me parece que es importante el debate, todos aquellos que estamos fuera de capital federal y que vemos como todo pasa por capital federal, ¿en qué cambiaría, cuáles serían los elementos más importantes que significarían un cambio para la Argentina que se determine llevar la capital a otra zona del país? Mirá, me parece que la consecuencia en caso de que esta decisión se transforme en una decisión política, porque hasta ahora es solamente una voluntad política de un gobernador de volver a debatir un nuevo proyecto, después hay que ver si la República Argentina entiende que es una materia de agenda y en base a eso, si esto termina consolidando y cristalizando una decisión política, las consecuencias que traería aparejado trasladar la capital federal a la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones o a la ciudad que así lo indique en base al proyecto tal cual avance, sería muy positivo por múltiples razones. Por múltiples razones, estoy viendo la parte positiva de la situación de puesta, el impacto económico que tiene una situación de esta característica, con una mirada que hoy se tiene del Estado, mucho más Estado espectador que un Estado presente, activo e intervencionista en materias que a nosotros nos importan y nos competen. Yo soy más un Estado presente, activo y tengo una mirada estadista en relación a la gestión pública, pero teniendo en cuenta que hoy hay una tendencia totalmente distinta, que el pueblo argentino eligió a un gobierno que tiene una mirada muy distinta, y la respeto, soy muy respetuoso de la voluntad popular obviamente, pero entiendo que también tenemos puntos de encuentro y puntos de desencuentro muy marcados, no me imagino cómo llevar adelante un traslado con el impacto económico que ello conlleva. Pero por otro lado, en lo positivo me parece que hoy sabemos de que la ciudad de Buenos Aires, si el Gran Buenos Aires, todo lo que sería el conurbano de la provincia de Buenos Aires, tiene prácticamente viviendo el 80, 90% de su población en la provincia de Buenos Aires, me refiero, no más del 10, 15% del territorio que incluye la provincia de Buenos Aires. Entonces hay mucha concentración, hay mucha densidad demográfica en poca superficie, y tenemos territorios muy extensos en la República Argentina, que no solamente son superficies para desarrollar en materia urbanística, en materia demográfica, sino también son suelos que tienen mucha riqueza. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos minerales, nos hemos transformado poco a poco en una provincia minera, tenemos la posibilidad de exportar todo el crudo que genera Vaca Muerta en la provincia de Neuquén por puertos rionegrinos, una obra que se está llevando adelante. La ciudad de Viedma tiene la particularidad de, por su ubicación geográfica, tener una salida directa al mar, el puerto de San Antonio y el puerto de Sierra Grande lo mismo, un complejo productivo muy desarrollado. Viedma particularmente tiene 25.000 hectáreas bajo riego, con una integración con el secano, con un territorio muy amplio, con una industria muy empujante en materia láctea y carne, fundamentalmente. Y la energía y el alimento, que a nuestro modo de ver son dos pilares fundamentales para el desarrollo de las ciudades y los pueblos, los tiene Río Negro. Entonces ahí toma mucha relevancia pensar en Río Negro como una provincia que está en condiciones de poder recibir inversiones y mucho desarrollo. Después también hay que ver cómo se irán dando las situaciones. Yo quiero que también este debate que se empieza a dar y que nosotros lo estamos discutiendo y ustedes me están llamando consecuencia de una declaración de un gobernador patagónico, no nos impida seguir viendo, observando y tratando de ir resolviendo la gran crisis que estamos viviendo en cada una de nuestras ciudades. Viedma está en una situación muy, pero muy compleja. No es ajena a la cantidad de pobres que hoy la República Argentina tiene y eso nos lastima mucho, nos angustia mucho. Y desde los gobiernos locales tenemos que ir poco a poco transformando esa situación, mejorando la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Y no es fácil cuando no contás con los recursos que deberías tener. Y es ahí donde también este tema nos permite empezar a hablar de coparticipación, hablar de descentralización, de voluntatización y tener un territorio mucho más virtuoso de cara al futuro que Argentina tiene que tener. Intendente, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, un placer y gracias por el espacio. Por favor, el intendente de Viedma, Marcos Castro.